Porque esto debe saberlo el mundo entero, porque hay mucha gente sufriendo, mucha gente sufriendo, mucha gente sufriendo, y Dios no quiere que la gente sufra, para eso en vivo a sus hijos Jesucristo. Entonces, en el trinomino habla de las bendiciones y las maldiciones. Si se obedece a la palabra de la odisea, vendrán bendiciones. Bendito serás en la ciudad, en el campo, dentro de tu vientre, tu cosecha, la cría de tu ganado, tu canasta, tu hogar, todo bendiciones. Si obedecemos la palabra del Señor, dice ahí. Y, también dice en mente las maldiciones. Si no se obedece la palabra de Dios, Él dice. Pero si no, pero debes saber que, si no obedeces al Señor, tu Dios, ni cumple firmemente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, tus cosechas, en el hogar, enviará contra ti maldición, confusión, fracaso. El Señor dice, te castigará con epidemias mortales, fiebre malignas e inflamaciones, con calor sofocante, con plagas, pestes, cantidades de cosas, dice la palabra de Dios, que a la persona le llegan. Eso es un pecado delicado. Y también dice, Y ahí mismo dice, también dice, que El Señor enviará contra ti y contra tus descendientes, contra su generación, plagas terribles y persistentes, y enfermedades malignas e incurables. Todo eso le viene a los, a la descendencia, a la persona que pecó. Ahí está. Y muchos pasajes de la Biblia hablan de eso. Entonces dice, Gracias. Gracias.